Licenciado, con respecto al Hospital del Seguro, Consejero Regional Winkler Delgado Montesa sobre el Hospital del Seguro Social. Ya han informado el Sindicato de Trabajadores de la Salud, es una situación de que el Hospital de la Salud se encuentra en emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque ya prácticamente con lo que viene la red de Chiclayo a la que pertenece, el Hospital de la Salud de Jaén, cada día va quitando los profesionales, si se quiere decir así de forma clara, al Hospital de la Salud de Jaén, por lo que cuando pase la categorización no va a categorizar, valga la redundancia, al nivel 2-1 con el que viene funcionando, con 12 unidades prestadoras de servicio. Si no, ¿cómo lo van a categorizar? Probablemente lo van a categorizar como un 1-4, es decir, como un centro de salud, como si fuera el centro de salud de Morro Solar. Entonces, eso nos preocupa porque ya nos han informado, hay más de 45 mil asegurados que aportan, que les descuentan, que pagan su seguro, y se atienden un promedio de 90 mil, nos habría dicho el licenciado Adelino. Eso significa que debemos tener mayor infraestructura. Lo que ahora tenemos, que se construyó hace más de 23 años, creo, o si no mal no recuerdo, más de 23 años fue creado para 8 mil 500 asegurados. Ahora se tienen más de 45 mil que aportan directamente y más de 90 mil que se atienden. Entonces, merecemos una infraestructura mucho más amplia, con más incluso unidades prestadoras de servicio, porque, como ya lo han informado, de manera prácticamente antitécnica, si se quiere decir, vienen atendiendo los consultorios en lo que es el auditorium, donde no deberían atender como consultorios, pero lamentablemente la necesidad lo amerita, entonces lo tienen que hacer así los médicos. Entonces, aquí tenemos que ponernos de pie, no solamente como lo vienen haciendo ahora los asegurados, sino también las autoridades. Para ello estamos los representantes del pueblo, para hacer la incidencia política que se necesita y, por supuesto, para articular el trabajo con las demás organizaciones de base. Ese es el peor que están haciendo, ¿no? No solamente se está hablando del tema de personal, sino también del equipamiento, que al parecer se estaría yendo a Chiclayo. Efectivamente, también nos ha mencionado que, por ejemplo, parte de los equipos de lo que era para, valga la redundancia, equipar el central de esterilización, lo llevaron a Chiclayo en el año 2012, creo que según lo que informó el licenciado en la conferencia, y, por supuesto, se necesita la participación de nuestro gobernador regional también. Yo lo voy a poner en agenda, en el punto de posagenda del día viernes, de la sesión ordinaria que vamos a tener en Cajamarca. Se habla de una donación de terreno, pero ya los regidores de la municipalidad se han opuesto justamente a que el alcalde pueda, o la municipalidad pueda realizar la donación del terreno. Quizás creo yo que por falta de la información, algunos colegas, hasta en su momento, también yo recuerdo cuando hace dos años el señor Walter Prieto mencionó que iba a donar el terreno a la salud, a todo el mundo nos causó sorpresa. ¿Y por qué? Porque no hay una buena información, pero con los datos que ahora tenemos, creo yo, de manera personal y en mi condición de consejero, que debemos analizarlo, sentarnos en una mesa de trabajo con los regidores también, en una sesión de consejo, obviamente, más adelante, y se tenga que ver por el bienestar de los más de 90 mil personas que se atienden actualmente, y que seguramente más adelante, a la medida que va creciendo nuestra provincia, van a ver mucho más asegurados. Entonces, hay que evaluarlo, esta posibilidad de la donación, porque nos decían que Cutervo y Chota ya no se estarían llevando la delantera. Jaén viene luchando, gracias a un amigo que viene, ustedes ya lo conocen, el señor Carrasco, creo, él viene más de nueve o diez años en esta lucha, le han prometido, me decía, los presidentes que pasaron de turno y nadie ha cumplido. Es necesario que el pueblo nos pongamos de pie, conjuntamente con las autoridades, las organizaciones de base, yo creo que sí es posible. Por otro lado, te anuncia ya también otra movilización de los transportistas M1. Sí, efectivamente, también los dirigentes de la Federación Regional, que ya están adscritos a la Confederación Nacional de Transportistas M1, que son autos y camionetas colectivos, han anunciado ya su paro para este 18 de noviembre, y estamos también allí, en mi manera y en condición de tanto usuario de estos servicios, y por supuesto, como también autoridad, me pongo de pie para poder exigirle a nuestro presidente de la República que atienda a la necesidad de un gran sector de trabajadores. Ellos también representan una familia que come, que estudian, que también, por supuesto, tienen muchas necesidades que satisfacer por este trabajo. Hay que ponerle un alto a esta informalidad que vienen haciendo el trabajo nuestros amigos colectiveros, porque ellos siguen trabajando. Desde el 2009, que se drogó ese decreto supremo que les permitía estar formalizados, hasta ahora, 2019, han pasado 10 años, ellos siguen trabajando, lamentablemente. Las autoridades de transporte, llámese también policías, van, cumplen con su trabajo de verificar. Si no tienen la tarjeta que les formaliza como transportistas, les imponen una multa. Entonces, ¿qué estamos generando? ¿Le estamos dándole espalda a nuestros trabajadores, a nuestro pueblo? Yo creo que no debe seguir esto así. Un llamado para que nuestro presidente nos tenga que atender. Yo creo que esto se puede solucionar en una mesa de diálogo, un decreto de urgencia que pueda formalizarles y finalmente ellos también aportan, pagan, siempre han pagado un derecho para obtener una tarjeta de autorización que puedan brindar el servicio colectivo. ¿Para cuándo está la...? El 18 de noviembre, el próximo lunes, 18 de noviembre, a nivel nacional, es el paro de los transportistas M1 del Perú. Estas fueron las palabras del consejero regional Winkler Delgado Montes.